Piqueo es lo que te da la gana, no vas a controlar mi carrera, si no te gusta la canción, es tu problema. Hola, hola mi gente linda, espero estén teniendo un lindo día. Ya han pasado varios meses desde que la bizarrad Music Session de Shakira viese la luz el pasado enero. La colombiana dejó sin palabras a muchos de sus oyentes que quedaron boquiabiertos al escuchar las continuas pullas a su expareja. Con el perdón que te salpique, convertido en uno de los momentos del año, lo que no se imaginaba la colombiana era que después de tantos meses, su ex la iba a demandar. ¿Quieres saber más de lo que te cuento? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento todo sobre la demanda que Piqué quiere imponerle a Shakira por su tema con Bizarrap. En el mundo de la música, Shakira ha vuelto a acaparar titulares y listas de reproducción luego de lanzar sus nuevos sencillos, marcando su regreso tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué. Sin embargo, el foco de atención se centra en una colaboración que ha generado controversia. La canción que hizo junto al productor Bizarrap ha acumulado asombrosas 610 millones de vistas en YouTube. La Bizarrap Music Session 53 pudo haber sido incluso más dura contra Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chia, de lo que finalmente sonó. Aunque por miedo a que la salpicase más de la cuenta, Shakira se vio obligada a cambiar la letra original del que luego se convertiría en uno de sus mayores éxitos musicales. Luego de que uno de los compositores de Bizarrap Music Session Vol. 53 revelara recientemente la estrategia que utilizó el equipo creativo detrás de esta canción para evitar meterse en un lío, y que Gerard Piqué demandara a su ex por la tiradera que le dedicó. La sesión 53 que Shakira creó junto a Bizarrap es sin dudas la más polémica de su carrera, ya que habla explícitamente de Gerard Piqué y la infidelidad que cometió. Pero la colombiana tenía preparada una frase igual de escandalosa, pero que decidió quitarla. Y el encargado de contar esto fue el compositor Keitin, quien ayudó al artista en la letra, y recientemente en una conversación con Molusco TV reveló que una de las estrofas decía, a ese ají le falta más piqué, y hacía alusión directa a su ex. Sin embargo, se arriesgaba que el español la demandara y por eso la evitó. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave. Agregó el compositor y destacó que, pese a esta situación, no dejaron de utilizar las indirectas en la polémica melodía. En este sentido, trascendió que la frase de la que Keitin estaría hablando es la siguiente, Yo solo hago música, perdón que te salpique. La cual entró en lugar de otra que decía, a ese ají le falta más piqué. Destacando que el ají es una salsa picante muy popular en Colombia. De la misma manera, el compositor subrayó que la expresión de claramente fue defendida en todo momento, pues tenía que estar en la canción. Es muy dura, la compositora de eso fue Shakira. También la frase, yo valgo por 2 de 22, aseguró. Sin embargo, Keitin reveló que él fue el responsable de la exitosa frase, Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. La cual se volvió viral y ahora es considerada un símbolo para mujeres de todo el mundo. Lo cierto es que Shakira fue duramente criticada por haber lanzado el tema con Bizarrap, pero para su compañero compositor. Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. La latina, por su parte, contó en una entrevista con Enrique Acevedo. Alguien debió de tomarme una foto del día que trabajé en la sesión 53. Fue un antes y un después, porque entré al estudio de una forma y salí de otra. Así, dejó en claro que grabar el tema fue sanador para ella, en medio de la separación de su pareja. Por otra parte, la vida de Shakira en Miami está siendo una especie de reality televisado. La colombiana alegó en el acuerdo de separación que se iba con los niños de Barcelona para evitar a los paparazzis, pero la verdad es que ha sucedido todo lo contrario. En su momento, se comentó que en la urbanización de lujo en Florida, donde residen los tres, no habría fotos íntimas, pero ha sucedido todo lo contrario, y estamos viendo más fotos ahora de Shakira que nunca. Bien sean las pistas de básquet, los circuitos de coches, salidas en cenas y también con sus hijos Milan y Sasha. Ha sido el programa y ahora son soles de Antena 3, que ha comprado unas imágenes de Shakira en un muelle de su casa, el pequeño puerto donde estacionaron los yates, las lanchas y las motos acuáticas. Allí, ha salido para celebrar la fiesta del trabajo, que es en los Estados Unidos, el 4 de septiembre. En Miami, no hacía mucho sol, y la salida en motos de agua de Shakira y sus hijos se canceló antes de tiempo, por lo que al parecer, la colombiana se regresó molesta y casi atropella a la encargada de las motos. La cantante vuelve fastidiada al puerto, acelera violentamente y a destiempo para acomodar la moto en el muelle y casi pasa por encima de la señora de servicio, comentaron. Al parecer, la señora estaba ahí, porque había acompañado a los niños, y por poco la colombiana se la lleva por el medio. ¿Ustedes creen que sea cierto eso que se dice de Shak? Y además, al mismo tiempo que se filtraban estas fotos de la colombiana, también en Barcelona filtraron la mala manera de Shakira de tratar con las chicas de la clínica de estética donde se pinchaba botox. Según lo que dicen las empleadas, es que Shakira las gritaba para decirles exactamente cómo lo tenían que hacer. Y como que no bastaba con todo lo que se había dicho de ella, acto seguido de lo que se había dicho, Antena 3 insiste en los problemas con Piqué en torno a los días de vacaciones que tiene que compartir los niños con cada uno de ellos. Piqué ha rehecho su vida totalmente con la novia, y Shakira sigue teniendo un agujero negro en el corazón que le impide enamorarse otra vez. Entre Antonio de la Rúa y Piqué no hubo intérvalo, pero ahora a los 46 años se está fijando más para no equivocarse otra vez y enamorarse de alguien más similar a ella, en edad, gustos y sobre todo que se adapte a su estilo de vida. Por eso se está dando su tiempo, aunque el auténtico amor de su vida es un señor maduro de 92 años. Shakira celebró el cumpleaños del amor de su vida con una fotografía inédita. La cantante, de 46 años, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle una emotiva felicitación a su padre, William Mebarak. «Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al amor de mi vida», escribió la también compositora colombiana al pie de una foto junto a su papá, en donde ambos lucen muy contentos. Recordemos que hace unos meses, la intérprete de la tortura, días de enero y monotonía, entre muchos otros éxitos, vivió momentos difíciles por una crisis de salud de Don William, pero afortunadamente se recuperó y hoy está cumpliendo 92 años. Y bueno amigos, déjenme saber en los comentarios si consideran que Shakira sea una persona déspota que trata mal a sus trabajadores. Los leo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que tengan tantos éxitos en sus vidas como Shakira, y recuerden darle like. ¡Hasta un próximo video!